y qué pasa riders bienvenidos a un nuevo vídeo en el día hoy vamos a aprender cómo bajar drops en un solo día vamos a hablar sobre los tres principales errores que la gran mayoría comete el primer error es que la posición del cuerpo es muy atrás como pueden observar en la posición está demasiado atrás literalmente tocando la llanta con el trasero como pueden observar es demasiado incómodo a la hora de entrar al drop es bastante peligroso esa técnica esta posición es incorrecta ya que al tener el cuerpo muy atrás al caer hacemos que los brazos no tengan esa habilidad de sostener bien el manubrio así que cuando caigamos podemos ocasionar que la bicicleta uno se nos tire el impacto hacia adelante y podemos caernos o la otra es que nos tire hacia atrás y que la bicicleta se nos pueda ir así y nos podemos golpear acá el trasero bueno vamos a hablar sobre el segundo error el cuerpo muy adelante lo contrario al primero ese error es muy muy grave porque es el más peligroso ya que si tenemos una posición con el cuerpo muy adelante nos podemos ir de jetas se nos puede clavar la bicicleta si entramos con el cuerpo muy adelante no vamos a tener esa capacidad y la bicicleta se nos va a clavar inmediatamente aquí no podemos hacer esto ya que si tenemos el cuerpo muy adelante podemos ocasionar que la bicicleta cuando ya estemos en el aire se vaya hacia adelante y podemos caernos muy fuerte el tercer error es estirar mucho los pies esto es muy común y ese es un error muy grave también que mucha gente comete como pueden ver en el vídeo entran normal con cuerpo atrás y en el aire o inmediatamente salen del drop bajan los pies y hacen un movimiento como pueden ver en el vídeo esto es una caída muy mal y se pueden ocasionar caídas o la bicicleta puede sufrir bastante bueno vamos a hablar sobre los tips para hacerlo correctamente como pueden observar uno de los tips muy importantes es la velocidad tiene que llevar una velocidad constante una posición correcta como la que pueden ver en el vídeo los pies correctamente como expliqué en el tutorial de cómo bajar escaleras brazos bien puestos mirada al frente y preparándose con una buena velocidad antes de hacer el salto debes impulsar de un poco no no lo puedes hacer ya cuando haya salido de la rampa sino un poco antes ya que si haces eso después de la rampa te va a suceder esto una vez salido de la rampa vas a tirar el cuerpo atrás pero no extremadamente hacia atrás sino en la posición correcta como la que puedes ver en el vídeo tiras cuerpo atrás posición correcta de brazos y pies y ya con la velocidad correctamente te dejas llevar recuerda que no puedes estirar los pies en el aire acá un punto muy clave es que nuestros pies es un factor muy importante para amortiguar bien la caída como puedes observar los pies ligeramente flexionados relajados a medida que caiga vamos a hacer este tipo de movimiento como si estuviéramos amortiguando con nuestras rodillas y nuestras piernas para que cuando caigamos caigamos con estabilidad y no nos podamos caer y a medida que avancemos seguimos con la posición de ataque